Muy buenas viajeros, nos vamos a Múnich Estoy ya en el aeropuerto de Bilbao, he llegado en autobús y si a vosotros os toca llegar en autobús nada más que lleguéis a las Tarsenas, tenéis un autobús que os conecta directamente con el aeropuerto y tardas unos 25 minutos en llegar por 1,45€, es la mejor forma de subir al aeropuerto Pues ahora vamos a ver si pasamos el fastidioso control de seguridad Voy a estar por aquí un ratito en el aeropuerto porque he venido con demasiado tiempo así me da tiempo a echarme un cafecito tranquilamente Bueno viajeros, ya hemos pasado el control de seguridad Ahora voy a ver si me tomo un cafecito, me despejo un poco porque a mí los viajes en autobús me embotan mogollón la cabeza no sé si por el ruido o por qué, igual que los viajes en avión Y bueno, ahora tengo un rato para estar por el aeropuerto así que vamos a ver qué es lo que puedo encontrar para entretenerme hasta que salga mi vuelo En toda tienda de Duty Free hay alguna referencia al tópico español Una especie de mini exposición de objetos que han sido requisados en la aduana y que por lo visto están protegidos por el gobierno Es una cosa que me ha parecido súper curiosa La verdad que tan solo hay un par de restaurantes de comida rápida como lo que veis aquí atrás y bueno, al menos hemos matado a 40 minutos explorando el aeropuerto Vamos a ver qué podemos hacer para seguir matando tiempo sin morirnos nosotros en el intento Acabamos de aterrizar ahora mismito No os lo he dicho, pero aunque yo he venido a Múnich yo solo ahora me está esperando una muy buena amiga que vive aquí en Múnich, es de España y ha venido a buscarnos así que ahora en cuanto salgamos del aeropuerto pues la vais a conocer Ya a puntito, a puntito de salir del aeropuerto y a puntito de encontrarme con Laura Llevo sin verla en persona casi tres años o sea que vais a ver Ahí está, todavía no me ha visto Estamos rumbo a Marienplatz Sí ¿Lo he dicho bien? Sí, bueno ¿No? ¿Sí? Estamos rumbo a Marienplatz que vamos a ir a ver ¿Ese es el mercado navideño más famoso, más importante? Es el más turístico El más turístico, vale o sea que nos vamos a encontrar como oyendo de gente comprando melenes o bebiendo vino dulce o caliente o no sé no sé, ahora lo veremos todo Es esta vela Siempre las venden en los mercados de Adviento pues hay varios puestos en los que se venden y yo siempre me trajo una ¿Nos enseñas la que te has comprado? Es que me la acaban de mover ¡Joder! Vale, pues nada La que tienes es esta A fecha de Marino de cosas que hay desde juguetes de madera desde hay mogollón de velas que es algo muy tradicional de aquí y vamos vais a alucinar con todas las cosas que estamos viendo es decir yo está harry potter lo venden en las tacitas extras que eso tienen forma de zapato y ya está y consiste en tomárselo para calentarse y ahora y y y y y Hemos llegado al piso de mi amiga, que es donde me voy a quedar estos días. Y bueno, es un piso muy peculiar. Aquí está por aquí sentadita consultando su móvil. Hola. Uy, aquí se ha aparecido aquí una regla. Bueno, esto está genial porque empiezo a decir chorradas y luego voy cortando lo que no me interesa como esto. Vamos a ver si vamos a cenar por aquí cerquita, que Laura nos recomienda un sitio de hamburguesas que dice que están muy buenas. Se llama Hands in Glück. Bueno, pues ya estamos cenando. Me he pedido una hamburguesa de avocado. Aguacate. Aguacate, sí, además es lo mismo en inglés. Bueno, el restaurante se llama, a ver si lo digo bien, Hands in Glück. Bien dicho. Está por detrás, Laura, dice tú que sí. A partir de mañana empezaremos a ver Múnich. Ahora a disfrutar de la hamburguesa y a descansar. Y ya está, y corte. Guten Appetit. Guten Appetit. Empieza el show. Ahora lo vais a intentar todo. Todo es algo así. ¡Sh Sh 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 ¡Gracias!